Rondaba nuestra casa Y al verme se acercó No lo reconocí hasta el momento En que apagadamente así me habló Después de tanto tiempo Ya eres una mujer Su acopio de valor se le escapaba Y mi viejo rencor también huyó Déjalo volver Que quiere envejecer contigo Déjalo quedar Que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá Y olvida ya tu vieja herida Déjalo quedar Y entierra tu despecho en su dolor Charlamos largamente Y en mí empezó a crecer Un sentimiento vargo de cariño Y todos mis recelos de este rey Su voz era un susurro Cuando me habló de ti Su empeño era saber Si aún le odiabas Y yo con padecida le mentí Déjalo volver Que quiere envejecer contigo Déjalo quedar Que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá Y olvida ya tu vieja herida Déjalo quedar Y entierra tu despecho en su dolor Déjalo quedar Que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá Déjalo mamá Que añora cuánto fue su vida Déjalo volver Y olvida tanta y tanta frustración La 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 la… Déjalo quedar Que quiere recobrar tu amor Gracias.